Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante Hoy juego gratis en el portal de Epic Games, solamente 24 horas El juego se llama Second Extinction Y la verdad es que... Bueno, no sé si tiene buena pinta o no tiene mala pinta La verdad es que está en español Se agradece Es un juego de un shooter en primera persona Cooperativo multijugador en el que creo que matamos dinosaurios Pero no tengo muy claro qué Y tampoco tengo muy claro si nos matamos entre los que jugamos No lo sé Está en acceso anticipado, o sea, el juego está sin terminar Las imágenes son bestiales, pero luego el juego puede ser una caca Y lo que sí me ha llamado mucho la atención es que En requisitos mínimos necesitas un i5 con 12 GB de RAM 12 GB de RAM Necesitas 16 GB de RAM, amigo mío 16 GB de RAM Y la tarjeta gráfica tiene que tener mínimo 3 GB Se recomienda tener 8 GB Eso sí, por supuesto, Windows 10 Versión 64 bits Es que no entiendo eso de 64 bits y 32 bits ya Porque 32 bits, con que tengas 4 GB Ya deberías de pasar al 64 O sea, es que, bueno, en fin, que no quiero divagar mucho Necesitas un sistema operativo 64 bits y Windows 10 O sea, Windows 10 de 64 bits Que me estoy enrollando aquí como las presiones Para nada ¿El juego tiene buena pinta? Sí ¿Está en castellano? Sí ¿El audio está en inglés? Es lo que pone en la descripción del portal de Epic Game Además, hay que matar dinosaurios Es un shooter Primera persona Vamos a jugar Vamos a jugar Espero que tenga un tutorial Y luego al final Vemos que me deje la pena Pero no Eso sí El juego está valorado en 25 euros Y por supuesto Pone que es el juego base Lo que nos regalan No hay otro ánimo No se ve ninguna otra cosa más Seguramente luego Pues te podrás comprar unos zapatos Más gorras Unos trajes O un comienzo con un arma espectacular Yo que sé Al final siempre nos quieren meter micropagos Por cualquier lado Vamos a jugar Vamos a ver qué tal está Y luego decimos Qué nos ha parecido el juego Pero vamos Me parece uno de tantos Y con tu ayuda Nos vamos reclamar Earth ичijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijaJijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijuijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijaijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Good morning, getting some exercise in before the big mission, huh? I'll fire up the training room for you. Okay, let's get you warmed up. Okay, let's go. Wonderful. Weapons are ready. Go ahead and try them out. Go ahead and try them out. Perfect. Now get your equipment ready and try it out. No. We don't want to see any malfunctions once you are planet-side. Grenade! Healing up. Requesting supplies here. All right. Let's go. ¡Suscríbete! 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 Recuerda que no hay forma en la team, tienes que saber cómo hablar con la otra parte allá en la de ahí. ¡Scríbete al este área! ¿Puedo tener un poco de ayuda aquí? Ahora es hora de hacer esa magia de EXU. Estas habilidades te dan un edad cuando luchan dinos, así que mantén los amables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Tiene el final examen! ¡Dale mi lo que aprendiste! ¡Emma, no te hace que me llamara a la sickbay, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien, muy bien Me parece muy bien todo Bueno, vamos a probar el multijugador Rápidamente Juego cruzado disponible más tarde A ver Tundra, misiones Juego libre, tío ¿Qué dices? No, déjate de leches Vale Tenemos tutorial, ya está Estoy disponible en nivel 3 Juego libre Expedición y Tundra, misiones ¿Probamos el juego libre? Aquí puedo elegir la zona, eh Dificultad normal Se puede poner más difícil Demencial ¡Ja, ja, ja! Niña, coña Pues... Empezamos Vamos a probarlo Sí, ya está bien, ya está bien ¡Claro que sí! Venga, vamos Ahora que Ese mismo me vale Utiliza un punto de extracción Cuando lo tengas listo ¿Aquí? ¿No puedo? Pues vale Ser Aquí Bueno ¿Qué tal estará el juego? Pues no lo sé Vamos a probarlo No voy a darle mucho a caña Porque Bueno, la entrada está muy chula, ¿no? ¿Me vas a decir que vamos a aterrizar con la nave? Y se va a abrir la puerta Y... ¡Soprecha! Activa un relé de radares ¿Dónde estará eso? ¿Aquí? Let's keep it simple today No unnecessary losses Oh, oh, oh Juli palo Juli palo Juli palo ¿Tenemos mapa? Sí A ver Un relé de radares ¿Esto qué es? Recuperar el contenedor de suministros Allí a Baltus Estación disponible Valle No sé dónde tengo que ir Ni lo que tengo que hacer Bueno Ahí, ¿eso qué es? 140 metros Me cago en lo de hecho ¿Qué hago en la leche? ¿Qué hago en la leche? A ver Recuperado el dron ¿Y ahora? Más información en el mapa Vale Por allí Parece que hay algo 150 metros ¿Qué es eso? Esto no A ver 200 200 100 ¿Pasará algo si me caigo por aquí? Oye Es mundo abierto, ¿eh? Yo pensaba que iba a estar más No, no quiero No quiero potenciadores Lo que quiero es Colocar propulsor No, no ¿Y dónde puedo encontrar los...? Hay una tienda A ver Tío, y se hace metros Si es esto, tío Pero es que no tengo Potencial requerido Pues no tengo Habrá que buscarlo Ahí hay una tienda 80 metros Y por ahí había también Unos generadores Vale, si no me equivoco ¿Eso es agua? O hielo Hielo Vale Ahí está, muy bien Así me gusta ¿No puedo entrar aquí dentro? Vale Pues El juego está muy guapo He de reconocer Que está muy guapo Me esperaba que iba a ser una castaña Y eso que está en Early Access Pero está guapísimo Mata topos Es que alguien me encuentra ¿Está con la leche? Cambio de arma ¡Adiós! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¿Que no venís? ¿Eh? ¿Qué estás contando? ¿Toco? No, no, no te vayas ¿Dónde estáis? Se han ido, tío Ya, lo hay en B1 Venga, ven ¡Hacho, tío! ¡Me ha escupido! ¡Me ha escupido! ¿Dónde estás? Vale Bueno, esto Si el juego está bien Debe de haber llamado A todos los dinosaurios Que irán por la zona La verdad es que me falta Por saber ¿Dónde puedo conseguir las cosas? A ver, vamos a ver Holandés ¿A qué? Aquí que tengo Magna ¿Este es el Valle y tal? Ah, mira, 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 mira Aquí, aquí, aquí Hay cosas Yo estoy ahí Pues tengo que ir en dirección contraria Tengo que ir para allá Vale Bueno, no quiero Ir mucho más allá Pero sí que voy a ir un poquito Bueno Nivel de amenaza abajo Creo que tengo que ir en esta dirección Ah, mira, aquí tenemos otra base A ver si hubiera algo para curarme Ok Eso lo hace para este campo ¡Muy bien! Vamos a coger el equipo Bueno A ver Según esto Estoy ¿Dónde estoy? Estoy aquí Vale Pues lo ideal sería Ir por ahí Sí, por aquí Ya me he encendido Vaya por Dios Me equivoca de botón Y me he encendido Vale Bueno Mierda Mierda Pero está chulísimo el juego Hay que reconocer Hay que reconocer que está muy chulo Mira, ahí parece que tengo algo interesante Que recoger No Esto significa que tengo que colocar potenciadores Y no sé dónde sacarlos No sé de dónde sacarlos A ver ¿Esto qué es? Aquí hay trampas de raptor Campamento Recuperar el contenedor de suministros Claro, pero ¿Cómo voy a recuperar el contenedor de suministros? ¡Si no tengo suministros! Recuperar el contenedor de suministros ¿Y esto? Reúne los huevos de la zona de crías Oye, la verdad es que el juego está muy completo Pero no me aclaró Hay que reconocer que tampoco me aclaró mucho yo con el juego Hay que darle un tiento Bueno, aquí tenemos animalillos Muy bien Bien Vale No puedo recoger el kit de equipo No puedo recoger los huevos Bueno, ahí tenemos otro edificio Vamos a ver qué edificio es este Bueno, si fuera aquí donde he caído yo ¿Estoy donde he caído antes? Puede ser, sí Sí que sería Activo un relé de radares Eso podría ser esto Relé de radares Vamos a ver cómo Leches puedo activar eso ¡Ostras! ¡Ah! Me cachis en lavar Qué bichos más raros, ¿no? Bueno, pues se ha activado uno Se ha caído, ¿verdad? Muérete Vale ¡Bua! Vale Contenedores de suministros ¿Dónde hay contenedores de suministros? Contenedores de recuperar el contenedores de suministros Pero claro, para conseguir el contenedor de suministros Tres plumas Tres plumas panacea ¿Cómo consigo la pluma planacea? Bueno, no me voy a enrollar más Porque es que si no El juego es tan completo que Aquí hay para echar horas Y ya llevo ya un rato Bien largo Así que nada Así que nada, chicos Espero que os esté gustando el juego Porque a mí, la verdad Me ha sorprendido gratamente Un montón Pero un montón, ¿eh? Bueno, gente Pues... Me como mis palabras El juego es alucinante O sea Me ha encantado Sí Me ha encantado Es verdad que hay que cogerle un poquillo el... Pero está chulo Está chulo La idea me mola mucho No sé No sé qué pensaréis vosotros Pero a mí me ha gustado mucho Puntos a favor Es gratis 25 euros que nos ahorramos No me lo hubiera comprado Porque claro, tampoco pensaría que estaba tan guapo Voy a jugar más Yo tengo problema de multijugador Está castellano Está chulo Gráficamente se ve muy bien Eso sí Tener en cuenta de que mi equipo Es un i9 de última generación Con 32 GB de RAM Y una tarjeta gráfica de 8 GB Una ATI Estoy ahí, ahí, ahí En los recomendados Pero... Bueno, va bien No va bien Va bien Sí, va bien Va bien ¿Y qué más? ¿Qué más puedo decir del juego? A nivel gráfico me ha gustado mucho No se ve... Lentitud a la hora de jugarlo Y eso mola Mola La rapidez Todo eso está muy chulo Yo soy muy malo en este juego Esto ya lo sabéis Y luego me decís ¡Eres muy mal holandés! Pero bueno La cuestión es que El juego está chulo Es gratis Y tiene 24 horas Para recogerlo Bueno, menos de 24 horas Porque he tenido problemas Con el portal de Epic Game De que no me dejaba seleccionar el juego Y me he tirado como una hora y media Y esperando Luego Que ponte a grabar Ponte a editar Y tal Se me van a hacer las mil Por lo menos las ocho y media Para subirlo al canal Y nada Espero que os haya gustado el vídeo La verdad es que El juego sí que lo recomiendo Y si os ha gustado el vídeo Pues lo que tienes que hacer Es suscribirte al canal Que es gratis Y te aviso de un montón De cosas interesantes ¿Cómo holandés? Me quiero suscribir a tu canal No sé cómo Pues mira Tienes abajo ahí Bueno, ya es abajo Mira Te voy a poner muy fácil Pincha aquí Y si quieres ver otro vídeo Súper chulo De mi canal Pues te lo pongo por aquí Además de eso Si me dejáis un comentario Y me decís ¿Qué os parece el juego? Pues me ayudáis a posicionarlo Y además me ayudáis A que esto vaya mejor Hay gente que me dice Holandés Me mola tu canal ¿Cómo he podido ayudarte? Pues déjame comentarios Y por supuesto Déjame un like Que me animo a seguir subiendo contenido Venga Que nos vemos aquí Y en el canal Donde se arranca en próximos vídeos Bye bye